Youtube no funciona en México ni en el mundo, el servicio de videos no funciona en varios países del mundo, incluido México. La plataforma de videos youtube no funciona en ninguna de sus presentaciones, por ejemplo al acceder al sitio web no carga ningún video en la página principal, en otros casos si se cargan las imágenes, sin embargo al tratar de reproducir un video este no se puede visualizar. En la plataforma móvil los videos se quedan cargando y no se reproducen, los internautas han utilizado el hashtag youtube down para reportar esta situación. Asimismo el portal de fallos down detector nos muestra que los fallos han sucedido principalmente en México, Estados Unidos, Sudamérica y algunas ciudades de Europa. Hay que destacar aquí chicos que youtube es el segundo buscador más importante del mundo después de google y es la segunda red social con más cantidad de seguidores o usuarios mejor dicho después de facebook. ¡Gracias!